Poner sillas supone también perder seguridad, si pasa algo, entonces, bueno, yo lo siento, pero el señor Fernando Aramburo ha estado más veces en Marbella y esto ha sido nuevo. Bueno, llegamos al último día del ciclo, la afición de la historia, que en realidad es el principio de la historia, porque fue la lectura de Patria en octubre del año pasado cuando empezamos a pensar que ese libro merecía un ciclo porque representaba esas novelas que sustituyen a la historia, a los libros de historia, esas novelas que te dan una visión de un momento histórico mucho más real, mucho más sensible, mucho más cercano de lo que en cualquier momento te pueda contar un libro de historia. Y en ese momento empezamos a idear este ciclo por el que han pasado, pues, escritores muy distintos con novelas de momentos históricos muy diferentes y de espacios geográficos también diversos. Creemos que ha sido un ciclo muy completo para dar esa idea de esa relación tan íntima que tiene la novela, la narración con la historia y, bueno, llegamos al último día con la persona y la novela que ha dado pie al ciclo. Queremos agradecer desde la Fundación Banús a Fernando Aramburo que haya aceptado la invitación en un momento que es requerido por todas partes y que, bueno, que haya venido a Marbella y que esté esta tarde en este salón de actos, pues, es un orgullo para nosotros y nos va a dar, seguro, mucha felicidad. Es un día también para agradecer a todas las personas y instituciones, bueno, que han ayudado a la Fundación Banús para que este ciclo haya salido adelante, haya sido posible y que estemos ya pensando en los siguientes. Por supuesto, a Juan Malpartida, por un trabajo extraordinario de coordinación que ha conseguido que el ciclo haya sido como lo pensamos. Así que muchas gracias, Juan, y por tus conversaciones, todas muy interesantes con los distintos escritores. Al Instituto Rayo Verde por habernos cedido este magnífico espacio que, aunque parezca pequeño, son 126 butacas que para una charla literaria es sorprendente que no sea suficiente. El lugar, yo creo que es, creemos que es magnífico por la ubicación en la ciudad de Marbella, pero también por el hecho de que sea un centro educativo. Creemos que le da al ciclo una relevancia especial. Y luego, bueno, pues a todas las empresas que nos han ayudado para completar el ciclo. El Hotel Los Monteros, a su director Fernando Azab, que siempre es muy generoso y siempre muy sensible con cualquier proyecto cultural. A Casino Marbella, al Hotel Andalucía Plaza, al Hotel El Fuerte y, por supuesto, a la tienda de antigüedades Bolubilis, que nos ha dejado este escenario acogedor. Pues hemos pretendido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por el seguimiento y, bueno, de verdad que estamos encantados y que seguro que va a haber más. Luego, cuando acabe la charla, pues evidentemente Aramburu se presta naturalmente a hacer firma de libros, a firmar libros, pero hemos pensado que en vez de aquí, que queda un poco dificultoso por el escenario, se va a hacer fuera en el vestíbulo del instituto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir y de manera tan multitudinaria, día tras día, durante estos meses, a estos encuentros. Muchas gracias a Carmen por sus palabras y muchas gracias a Fernando Aramburu por su presencia hoy aquí, después de nueve meses de inmensa actividad relacionada con su libro. Yo me preguntaba, ¿qué le voy a preguntar a Fernando Aramburu, que no lo hayan preguntado ya? Obviamente, pues he tenido que ser humilde inmediatamente, decir que todas las preguntas, en cierta medida, al menos desde un punto de vista formal, de un punto de vista, digamos, anecdótico en relación a su libro, pues están hechas porque lo han entrevistado, dialogado con muchísimas personas desde que apareció este libro en el otoño del año pasado. Pero eso no significa que no haya que volver a hablar naturalmente, que los libros pueden ser releídos y las conversaciones retomadas una y otra vez, porque siempre hay matices y también hay público nuevo que no ha asistido naturalmente y tenía leído todas esas entrevistas. Yo quería recordarles que hemos recorrido, ¿no?, desde Juan Charmán Marcelo, ¿no?, pues con una novela satírica, irónica, al mismo tiempo algo sentimental, la Cuba castrista. Hemos pasado por la violencia colombiana con Héctor Baffa Cholín, que es una experiencia distinta, no tan novelística, sino más bien desde el testimonio memorialístico. Él perdió a su padre, como saben ustedes, algunos que estuvieron, que han leído el libro, asesinado en 1987 por los paramilitares. Entonces, estuvimos en 1940-44 en la ocupación de París, por los séculos alemanes, con Jorge Edwards, que trajo un tema que tenía que ver con un pariente suyo, María Edwards, una señora de la alta burguesía chilena, que acabó viéndose en una tesitura no histórica, compleja, que la hizo, en definitiva, pues a dejar su vida, su también, y poner todo su dinero en defensa de esos niños del hospital Rochi, que ella fue sacando, ¿no?, y luego custodiando, pues hasta que murió, y que todavía ha ido alguno de ellos. Ese mundo, ¿no?, de la ocupación. Estuvimos en Ocuñón Molina en 1935-36, a medio de entre la ficción y la historia, a caballo entre uno y el otro, también con una historia de amor y una historia civil, la de nuestra guerra civil, en sus comienzos, cuando se pensaba en octubre de 1967 que Madrid ya iba a ser tomado. Ahí terminaba ese hermoso libro de la noche de los tiempos. Y hoy estamos con Fernando Aramburo, que trata un tema que todos hemos vivido, que es la ETA y lo que se deriva de las agresiones vinculadas a las ideologías extremas, en este caso nacionalista, pero no tratado desde un punto de vista, digamos, tratando de sustituir al historiador, apoyándose en muchos datos históricos o ideológicos que han sustentado o que han alimentado el nacionalismo vasco. No, sino desde el interior de dos familias cercanas, de un pueblo muy cercano de San Sebastián, de Donosti, que viven y encarnan esas tensiones. Viven, por un lado, lo peor y creo que también, en otro sentido, lo mejor. Lo mejor en la medida que también suscita en algunos de sus personajes, en alguno de esas personas del drama, suscita actitudes heroicas, sobre todo en el personaje de Vitori, que es la mujer que pierde a su marido, asesinado probablemente por el hijo de un vecino, que es el íntimo amigo de la familia, y que quiere, sobre todo, saber la verdad. Y la primera pregunta que quería hacerle a Fernando Aramburo, es cuando, dado que eso se repite mucho, y que esa es la actitud central de ese personaje admirable que es Vitori, que dice, no, yo viviré, quiero vivir hasta el final, para saber la verdad, eso es lo que puede hacer descansar. Entonces, el novelista, cuando tú comenzaste a escribir esa novela, obviamente no es el historiador el que se sitúa, es el hombre de afición el que quiere responderle, darle de alguna forma la verdad a Vitori. ¿Cómo fue ese movimiento? Sí, buenas tardes. Antes que nada, quiero dar gracias a la Fundación Banús por la invitación que me permite estar, no por primera vez en Marbella, hablando en público. constato que he tenido, además, muy buena suerte. He llegado de los últimos y he conseguido una sienta mejorable, y vino, hay que espabilar, desde el miembro pequeño. Y ahora voy a con la pregunta. A mí me cuesta concebir toda esta historia colectiva que hemos tenido, y que algunos hemos tenido muy cerca por el hecho de haber nacido quería si no he hecho nada quería saber si estaban ustedes atentos quiero agradecer etcétera y voy con la pregunta ahora recuerdo quiero decir que yo nací en San Sebastián en 1959 he estado desde niño vinculado a este asunto que se ha dado en llamar terrorismo o nacionalismo extremo lo he vivido muy de cerca me cuesta, y todavía me cuesta concebirlo verlo, observarlo como si se tratase de un tema es decir, una cuestión a la que yo me he acercado por curiosidad o porque he hecho una investigación o porque me he documentado no es así en mi caso es decir, lo llevo dentro de mí y lo llevo además de una manera muy duros también he sido joven también he sido adolescente también he estado expuesto a la doctrina a la presión grupal al atractivo estético y podía haber caído en este abismo de la violencia o sea, del ejercicio de la violencia como cayeron otros de hecho en ningún momento me planteé que yo pudiera entrar en competencia con la historia entendiendo por historia el relato basado en datos verídicos o verificables lo que yo ahí quería hacer es otra cosa y es mostrar la vivencia íntima de este asunto que se da en llamar terrorismo etcétera lo quieran o no cuando la están leyendo como se vivió todo esto más allá de la noticia diaria más allá de la foto en los periódicos o de la imagen en el telediario como sigue esto o como fue el día anterior como lo vive una mujer o un hijo o un vecino esto es lo que yo he querido mostrar y para hacerlo de una manera lo más completa posible elegí de antemano nueve protagonistas que no en vano son mujeres varones o de distintas edades con distintas iniciativas con distintas psicologías entonces yo podía haber fingido la historia e incluso en algún momento mi novela estaba anclada en hechos verídicos yo me he inventado mi novela completamente mis personajes no son trasunto de personas que han existido realmente pero si la historia colectiva previa mi novela no habría sido posible yo creo y con esto termino la respuesta creo que la ficción tiene precisamente esta tarea la de rescatar para la memoria colectiva y también para no solo del futuro sino también para los que hemos sido contemporáneos de todo este desastre y esta historia y esta historia atroce se acredita al individuo al ser humano concreto a la persona con sellas de identidad con edad con su trabajo con sus manías con sus virtudes sus defectos y en eso y en eso consiste mi novela como debería consistir cualquier novela aunque pueda tener una base histórica y por eso pienso aunque no estoy seguro que mi novela ha pegado tan fuerte porque interpela directamente al núcleo humano de la persona que está leyendo y porque muchos españoles tienen una historia o una vinculación de algún tipo con el terrorismo han conocido a alguien o supieron de o estuvieron en un sitio determinado cuando algo ocurrió y mi novela ha despertado a muchas personas evocaciones de la misma manera que a mí me las despertaba mientras escribía y había días duros duros en los que tenía que tomarme un descanso no por lo que yo estuviera contando en ese momento sino por lo que me evocaba y por otro lado yo tengo la voluntad de que no se pase página tan rápidamente como uno se pretende para echar un velo de olvido y hacer como que no ha ocurrido nada y yo no estoy de acuerdo con esto y creo que la literatura puede cumplir en ese sentido una gran función pero sí es un poco lo que te está preguntando de hecho hay no recuerdo ahora la página pero hay una pequeña confesión hay una pequeña confesión es un libro en el cual como dice Fernando el peso narrativo funciona ha funcionado el peso narrativo la técnica ha evolucionado mucho sabemos cosas del bosón de Higge etcétera pero no hemos solucionado todavía que un sistema de sonido funcione en ningún sitio es maravilloso ahora funciona ahora viene bueno yo creo que es muy importante eso que dice Fernando de situar el peso de lo que obviamente todos sabemos que ha sucedido porque cuando pensamos la novela naturalmente la sentimos como un mecanismo que funciona por sí mismo es decir que no necesita digamos de una realidad exterior más allá del lector nos necesitamos acompañarlo de documentos de la fundación de Ecta en 1959 el mismo año que nació Fernando ni cosa por el estilo pero naturalmente sí necesitamos nuestro propio conocimiento del humano de nuestra propia historia de aquello que sí que haberlo vivido directamente o sí o de manera analógica tangencial en fin siempre necesitamos recurrir a textos biográficos históricos o datos para dotar de comprensión lo que es puramente ficción ahora bien aunque es puramente ficción yo creo que también el éxito está apoyado en que todos sabemos que esa historia o la complejidad de esa historia aunque no es solo una esa complejidad ha existido y vemos que corresponde no a la totalidad de las cosas que sucedieron sino que allí donde ha sido expresada la novela la tensión el drama terrible entre las dos familias hay un elemento aunque sea fragmentario de una verdad completa y yo encontré en un libro que es tan poco conceptual por decirlo así pero con la página cuatrocientos y pico encontré que un personaje el hijo de Vittori pues que tiene escribiendo y dice esto que natural y yo identificado inmediatamente con Fernando Aramuro metiendo una chuleta de confesión propia como escritor del libro que va a escribir dice así este proyecto de componer por medio de la ficción literaria un testimonio de las atrocidades cometidas por la banda terrorista surge en mi caso de una doble motivación por un lado la empatía que la que profeso a las víctimas del terrorismo por otro el rechazo sin variativo que me suscitan la violencia y cualesquiera agresiones dirigidas contra el estado de derecho yo creo que obviamente tú apareciste en la novela como 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 el escritor que está de alguna forma pues hablando de su propio libro y a mi me parece muy importante la segunda parte porque la primera de los dos aspectos es algo que podemos sentir todos pero es muy importante decir las agresiones dirigidas contra el estado de derecho que es en definitiva los derechos que todos nos otorgamos y con los que nos podemos reconocer una de las cosas que ocurre en algunos de estos personajes que asumen la vivencia social como guerra es que el estado de derecho ha desaparecido de su imaginario ético de su vida social de sus aspiraciones no reconoce al otro mediado por el estado derecho como en el caso de Miren por ejemplo y naturalmente de su hijo José Mari que es el que entra en ETA y finalmente parece ser que es obviamente el asesino del amigo de su padre que ocurre que ocurre con el estado de derecho en ese en ese mundo pequeño social de un pueblo pequeñito donde todo es una obvia presión donde todo el mundo se conoce y donde las leyes son otras aunque no recuerdo haber escrito esas palabras en mi novela si otras hay efectivamente un cameo y se recogeron unas palabras que yo pronuncié durante una intervención en unas jornadas de una asociación de víctimas de terrorismo en todo caso la pregunta es muy fácil de responder no hay estado de derecho ninguno en un pueblo donde hay un grupo de personas que imponen su proyecto su manera de entender las cosas y lo hacen por medio del terror la palabra terrorismo no está elegida de una manera caprichosa de hecho hay dos maneras de controlar a la población una es la esperanza dándoles a los ciudadanos algún tipo de objetivo o de utopía y la otra es el terror entonces allá donde se impone el terror donde se difunde la esperanza bueno pues se da la promesa que después se cumple o no y esto ocurre en todos los países y por supuesto en el nuestro también pero allá donde se impone el terror no hay estado de derecho ninguno el terror lo practica lo ejerce el más fuerte entonces particularmente en los pueblos pequeños de mi provincia natal en Guipúzcoa lo que entendemos por estado de derecho no existía para nada es decir bueno había unas elecciones pero incluso estas tampoco transcurrían de una manera vamos a decir limpia en un pueblo pequeño todo el mundo se conoce es muy fácil controlar la población ahora mismo todavía no sé poner una bandera española o de España en un balcón de un pueblo del corazón de Guipúzcoa comporta serios riesgos para la salud del dueño del balcón esto esto en un estado de derecho no debería ocurrir supone que en un estado de derecho hay libertad de opinión y de manifestación etcétera etcétera y eso no lo hemos tenido sobre todo en algunos rincones de España como por ejemplo en mi tierra natal no en vano hay quien dice por ejemplo el Víctor Ibarrola o el periodista Gorka Landaguri creo que tiene razón que han vivido dos dictaduras la dictadura de Franco y después la dictadura de él alguna cosa es lo que en otros lugares de España se podría saber al respecto viendo la televisión o los periódicos y otras era vivir allí todos los días en un pueblo pequeño no hay más que repasar los resultados de elecciones municipales y hay pueblos pues con 90 con 110 habitantes donde el 100% votaba lo mismo ya es extraño que haya semejante consenso y el miedo ha dictado conductas y ha determinado de una manera muy negativa la vida de muchas personas y vidas afectadas por el terror son las que se muestran en mi novela el terror el miedo da lugar en cualquier parte del mundo esto no es privativo del país vasco da lugar a comportamientos de supervivencia en mi país de residencia Alemania se daban igual que por cierto yo creo que he aprendido mucho con respeto también a nuestra historia por el hecho de haber vivido en Alemania hay algunas personas a las que no causa un placer especial el hecho de que mi novela haya tenido una gran repercusión y me reprochan y me reprochan o me dicen me objetan que por vivir lejos yo no estoy en condiciones de escribir sobre mi propia tierra natal lo cual es tonto total no hace falta ir al lugar de los hechos para saber lo que ocurre porque además a las 8 de la mañana yo he hecho un vistazo a los periódicos españoles en internet y si quiero narrar un episodio en Marbella no tengo más que ir a Google a Street View y me doy cuenta de los detalles del mobiliario urbano y de cómo se llama el bar etcétera intentado contrarrestar desde muy pronto con una cercanía emocional ¿qué quiere decir esto? que partiendo de la pena de la compasión en el buen sentido de la palabra es decir de la empatía en el dolor yo me he acercado a las víctimas de terrorismo a mí no me parece que se puede construir una sociedad buena para nosotros o para nuestros hijos para el desarrollo de la gente latinos esto yo ya bastante joven ya lo comprendí también tengo que reconocer que entre lo que ocurría y mi pensamiento había como una especie de membrana y creo que ninguno de nosotros está libre de esa membrana lo voy a explicar brevemente no hay día en el cual en algún noticiario no nos sirvan tragedias terribles pues un atentado en Bagdad a continuación nos comunican un número de víctimas 48 muertos en un mercado en Bagdad 33 muertos en Alepo pero eso que significa a continuación viene viene las noticias del deporte y después el tiempo que en este país por razones que a mí no haya conseguido explicar me dura tanto no sé por qué la información meteorológica es tan importante es algo a lo que no consigo acostumbrarme y nos ponen la foto de Ramiro González de Zamora y vemos un atardecer que no tiene ningún contenido informativo pero ahí está y luego Laura Fernández de Santa Cruz de Tenerife nos manda una preciosa foto del mar ¿qué pasa con los muertos de hace dos minutos? es que no los podemos digerir intelectualmente no digamos ya sentir empatía con ellos ¿quiénes son? ¿tienen nombre? hay como una membrana hay una mampara translúcida que sí nos permite ver algo pero no nos permite sentir no nos permite asumirlo personalmente y esto también nos pasaba a muchos vascos durante algún tiempo a otros hasta todavía vamos a decir los años 70 particularmente cuando todavía había dictadura e ingenuamente creíamos que estos tipos con las pistolas y las bombas nos estaban liberando de una dictadura luego abrimos los ojos pero así todo era como una sucesión de noticias que están en el periódico y además uno ya se acostumbra a la noticia ¿quién ha muerto? un guardia civil y no pasa de eso y no es que seamos malas personas pero no hay manera de conectarse con esto y esto tampoco es privativo de unos habitantes de una zona esto también pasaba en otro sitio y sigue pasando lo que a mí me rompió esta membrana por lo menos en relación con los hechos sangrientos de mi tierra en alta fue un atentado en concreto en el año 84 los llamados comandos autónomos anticapitalistas asesinaron cerca de donde yo vivía a una persona a la que yo conocía que era el senador socialista Enrique Casas yo no me puedo considerar amigo suyo pero teníamos amigos comunes y alguna vez lo había visto es la primera vez es la primera vez que murió un atentado una persona a la que yo conocía conocía físicamente esto ya es distinto que esto que oímos en la tele han muerto en Pakistán 28 personas aquí había una conexión que me rompía un poco la membrana pero es que además por razones que ahora yo no puedo explicar que tenía 20 y pocos años fui a ver cómo introducían el féretro por su cadáver reciente en la casa del pueblo del Partido Socialista en un barrio de mi ciudad natal y por cierto no he olvidado nunca era un día de febrero del 84 y lloviznaba y estaba oscuro y un día desaspacible y el yo recuerdo que el escenario de todo lo llevaba mi librero y nació la tierra y también Gerardo Iglesias yo no sé si se recuerdan ustedes Gerardo Iglesias que era un pues del Partido Socialista de aquella época gente de izquierdas por cierto esa escena eso me pegó muy fuerte eso me abrió eso me dio la inmediatez de la muerte ocasionada por unos sobre otros y la inmediatez del dolor y me pregunté y ahora su mujer y sus hijos que por cierto el hijo mayor que presenció el crimen vine a saludarme en Valladolid en un acto similar a este me dio su tarjeta y estaba muy agradecido por mi novela aunque yo la novela no menciono el caso de su padre en ese momento yo me dije a mi mismo algún día escribirás sobre esto entendiendo esto pues eso terrorismo las amenazas las agresiones etcétera etcétera en aquel momento yo era consciente de que me faltaba madurez humana y madurez literaria para abordar un tema tan delicado en el que está implicado un dolor real un dolor ajeno que a mí me interesa como representación de una realidad que me ha sido cercana más que la historia en sí aunque también he jugado con cierta trampa mi libro lo entregué al editor después de haber recibido el visto bueno de un historiador y del máximo especialista en entre sus hijos de ETA que es Florencio Domínguez y cuando ellos me dieron el visto bueno después de hacer unas medidas de sugerencias muy provechosas por cierto en cuanto a términos y algunos datos pequeños entonces entraría la nota y para mí por eso termino de responder a la pregunta habría sido muy doloroso que un solo pasaje de mi libro hubiese ofendido hubiese causado dolor a una víctima de terrorismo este era mi gran mi gran temor precisamente eso que tú dices la negación de la individualidad de la identidad curiosamente el nacionalismo se suele apoyar en un exceso delicante de la identidad social pero va en contra de las identidades individuales que levantan un dedo diciendo yo estoy fuera de eso no me explica ni me comprende dentro de esa idea finalmente todo nacionalismo exacerbado es una exacerbación de una idea y no una realidad que podamos ir tocando o viendo o compartiendo pero hay una cosa que la que tú has aludido que precisamente encarnase en tu obra porque el chato que es el vecino que es el marido de la Vitori que es asesinado por el hijo del vecino y de su mejor amigo el vecino cuando quede niño pues él había enseñado a montar en bicicleta antes que él enseñara a su padre etc pero el muchacho crece crece es violento en la adolescencia y lo encauza tampoco tiene demasiadas luces pero en fin otros con luces también han entrado han sido violentos y acaba pues asesinando al chato que es un empresario pequeño empresario pero es un euskardún es un es un hombre que habla euskera y que se siente muy identificado con su entorno y con la costumbre y no solamente eso sino que da como dice como el que más y por encima que más pues en la 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 y cuando hay que ayudar etcétera en fin y no solamente eso sino que además ha tenido ha pagado algunas extorsiones y cuando lo extorsionan más pues dice bueno pues no puedo más en fin esto estábamos usando de mí y es justo cuando lo mata a partir del momento en que ya está amenazado y aparece no en pintadas etcétera de de que es un en definitiva es un más vasco a partir de ese momento es donde comienza a perder su identidad es un poco hasta el punto de que luego no los vecinos sus amigos de siempre ya no lo nombra la mujer no de la mujer de su íntimo amigo ya no lo nombra ¿por qué no lo nombras? ya le he quitado el nombre ya no es el chato que es el apodo que tiene ya no lo nombra ha perdido el nombre ha perdido el nombre con el fin naturalmente eso que tú dices de no tener que enfrentarnos al crimen en la definitiva cuando el otro existe cuesta mucho pensar que lo hemos aniquilado o que lo vamos a aniquilar entonces aparece el rostro entonces es una de las cosas que ahí no nos entiende hay un momento continuamente en los aspectos sentimentales nosotros están fuera y eso que están fuera están amenazando siempre lo que está dentro y esto que está dentro nadie lo entiende si no está dentro que es un poco lo que a ti te han querido criticar algunos bueno si tú no estás dentro como puedes y dentro de qué claro dentro de qué dentro de una sociedad o dentro de una idea dentro de la comunidad el nacionalismo no es más la aplicación de un filtro por cuyos orificios solamente pasan los genuinos los puros y eso en todas partes la idea es la idea de la nación es la idea de la patria es la idea del paisaje de los afectos donde solamente pueden figurar unos determinados individuos esto ocurre en cualquier lugar donde imperan ideas a las que llamamos nacionalismo es decir que los seres humanos ahí son identificados por su vinculación con la nación o con la nación de los sueños entonces la idea básica en realidad o sea la idea que se lleva a cabo contra aquellos que no pasan el filtro de la pureza es la de expulsarlos de la comunidad y de hecho no tiene ustedes más que ver cualquier artículo que sea contrario o sea escrito por un peón del nacionalismo contra alguien contra un libro contra un cantante contra un político en realidad lo que está siempre en juego es la eliminación la supresión del individuo determinado indeseado de la comunidad entonces ¿qué se persigue? se persigue que el disquepante se vaya esa es la forma es una de las formas quizás de las más suaves que hay de eliminarlo de la comunidad otra es que se calle el caso extremo de eliminación de la comunidad es el asesinato la ejecución se ejecuta a alguien para que no esté en el tablero para que no esté en el sueño para que no entorpezca con su presencia con sus ideas con su palabra la idea exacerbada o sacralizada yo quiero decir sacralizada de la comunidad entonces cuando alguien lee en fin lee mis entrevistas y ve que yo no paso no quiero pasar por esos orificios y esa persona decide criticarme lo hace siempre de forma que yo no esté presente en el área cultural o me reprocha que yo no cumpla con la norma de pureza que se establece yo tengo ocho apellidos vascos quizás por el como si no tuviera ninguno porque realmente no hay ningún mérito en eso aún no lo han nacido donde lo han nacido y punto uno tendrá méritos pues porque es un buen cocinero o porque ha salvado a alguien de ahogarse en ese caso sí entiendo que tenga mérito entonces en mi tierra natal hay muchos ciudadanos que no cumplen todos los requisitos para estar como seres puros en la comunidad entonces hay otra opción que es la opción del burro que se pinta rayas para parecer una cebra y de estos hay muchos y son los más fanáticos si ustedes miran el elenco de Tarras verán López Martínez Fernández acaba de salir Hidoia López de Riaño que no tiene ni medio gramo de sangre vasca y sin embargo es una de las heroínas ¿cómo ha conseguido integrarse en esa comunidad? por la vía de fanatizarse entonces obtiene el salvoconducto entonces tiene el certificado de vasqueda y lo mismo ocurría en mi país de residencia con los mazes los más fanáticos eran los de los bordes los del ya medio polaco el propio Hitler que no era alemán se hizo alemán en el año 33 rápidamente con una chapuza que le hicieron una ciudad cercana donde yo he sido y se ve uno de los jerarcas del nacido que era Goebbels que era defectuoso tenía un defecto en el pie y no era rubio y era bajito y sin embargo daba unos sermones tremendos en favor de la raza aria esto se da en todas partes del nacionalismo Gabriel Rufián por ejemplo es el caso típico de persona que se ha asimilado y se hace más fanático que los propios nativos van a parecer lo que en el fondo sabe que no es y esto también lo hemos tenido nosotros y por otro lado si uno ve la lista de asesinados muchos más cosas a mi por ejemplo no me convence que se ponga la insignia de luchadores contra el franquismo porque luego ve uno la lista de sus victivas y ve José Luis López de la calle que estuvo más de 5 años en la cárcel de Franco o el marido de mi librera José Ramón Recalde al que le dieron un tiro en la cara estuvo más de un año en la cárcel cuando Franco el propio Salvatel estuvo en la cárcel y sin embargo han sido perseguidos por estos salvadores hay miles de historias que estaré esperando quien las cuente y yo he contado una esta noche en tu libro aparece también la iglesia y aparece como todos los estamentos y como todas las dimensiones digamos ideológicas concretizadas y entonces naturalmente pues hay un confesor que va precisamente pues la madre de Letarra que obviamente ha asesinado a su vecino y hay que recordar algo que tú que tú has recordado y es que y la ETA no mató a ningún cura en fin mató a todos de todos los estamentos sociales y no de la monarquía pero porque no lo logró porque se sabe obviamente que estuvo en la en la mira en varias ocasiones pero no lo lograron entonces todos los estamentos sociales sufrieron muertes y y extorsiones y demás pero no así el mundo de la de la iglesia y ahí está por un lado la compañía de Jesús naturalmente y este confesor que que justifica que justifica el mal en definitiva porque porque es momentáneo y está siendo provecho para un bien futuro y para los caledrías y eso se le aquí hay que andar con mucho cuidado como has mencionado a los jesuitas pero ahora mismo recuerdo a Fernando García de Cortázar que presentó conmigo en Bilbao en los PEDES de Andalbura y que andaba con la escolta es decir ha habido sacerdotes que han sido amenazados es verdad que ninguno fue atacado hasta cierto punto depende de lo que se entienda por el ataque hay un reportaje de Antena 3 del año 2012 que se puede ver en internet no hay más que poner ETA y los curas vascos y es un reportaje escalofriante está hecho con cámara oculta y con cadena una serie de entrevistas y entonces el espectador puede ver como hay sacerdotes que justifican la lucha armada ellos se llaman la lucha armada en nombre de un pueblo etcétera pero también verá que hay algún sacerdote al que ETA le mandó una calavera por ejemplo ha habido sacerdotes que no podían moverse libremente sino con la escolta entonces yo me resisto a hablar de la iglesia es verdad que hay una parte considerable de la iglesia vasca que es nacionalista pero que no está a favor de la violencia que en parte practica un nacionalismo de tipo cultural centrado en el fomento del idioma sobre todo la pregunta que yo me hice antes de introducir este cura que es uno de los personajes más desagradables y nobles de mi novedad es si este personaje ha sido por sí es posible en mi novela porque ha existido en la realidad previa y la respuesta es oportunamente sí de esto se ha habido muchos 70% más o menos de los curas en los carrería o en el país vasco son nacionalistas de FET en el año 87 se celebró y con este trato respondido se celebró un funeral en Mondragón o Arrasate al jefe de Tacho Viniturbe que murió en Argel o en Argelia se pegó un castañazo mientras pintaba una fachada jefe de ETA o sea responsable de la muerte de muchas personas muertes decididas por él y ese funeral al que asistieron unas 20.000 personas no cabían todas en la iglesia fue oficiado por 5 sacerdotes y con eso yo creo que están todos y había sacerdotes que recogían el llamado impuesto revolucionario había que ir donde ellos ahí en Francia en Nendaya en Bayona y se les entregaba el dinero y había dos sacerdotes en ETA también o que han colaborado pero esto porque lo han contra ellos mismos no hace falta tampoco andar aquí difundiendo infundios si han leído el libro de Iñaki y Recarte que es directamente confesional pues ahí se lee como el arcipresteirú pues lo acogió y lo construyó un año en la cara hay una implicación que no se puede negar porque además está más que demostrado entonces esto me legitimaba para introducir en mi novela un cura como don Serapio también parece porque trata de obviamente de mostrar no de manera sesgada la realidad pues el tema de la tortura los policías que suelen aparecer obviamente ha habido policías también como algunos curas que han tenido la intención benignia y solidaria con el ser humano y no con un determinado tipo de ser humano también obviamente la policía pero aparecen muchísimas veces como torturadores dentro de no como acusación sino realizando actos de tortura sí bueno pero esto ha ocurrido ha habido sentencias sentencias del tribunal de Estraburgo el señor Valido fue también condenado entonces esto es materia narrable lo que yo no he querido hacer como novelista es intervenir intervenir como Fernando Arambú en mi novela si usted se ha leído se han dado cuenta de que la novela no está dedicada a nadie y no tiene un prólogo no tiene notas de pie de página lo que hay o sea el lector se entra se adentra en una historia y punto lo único que hay la única intervención externa que hay es un glosario al final para ayudar a los lectores que no estén versados en la lengua vasca que por cierto luego supimos que el glosario no estaba suficientemente anunciado y que había lectores que acudían a Google a Internet para averiguar lo que significaba una espalda más y saber que al final estaba el glosario entonces de hecho si por alguna razón esta esta cápsula amarga que es mi novela si por alguna razón esta pastilla amarga que supone mi novela para muchos en mi tierra natal ha sido bastante aceptada desde luego mucho más aceptada de lo que yo preveía es precisamente porque también he contado lo que ellos dicen la otra parte porque antes me reprochaba que solo cuentas una parte y dejas y olvidas la otra y entonces esta vez no lo tienen fácil para derribar mi novela en el sentido de que bueno también ha contado esto de las torturas y los problemas que supone el hecho de que los presos estén muy lejos del lugar donde viven los padres entonces tienen que desplazarse y ha habido accidentes de tráfico etcétera estas son cuestiones que allí se vive de una manera muy intensa y están en mi novela tu novela tiene un final digamos abierto a la esperanza en la medida en que el asesino del chatto bueno pues está en la cárcel durante muchos años y la viuda que va al cementerio no en el pueblo donde está sino que está enterrado en un pueblo cercano va a dialogar con él y es muy entendecedor el diálogo que mantiene con su marido como si estuviera vivo y como si a veces le está regañando un poco y diciendo lo que hace cotidianamente y sobre todo en función de lo que le importa que es saber la verdad que yo creo que es una de las cosas que de un punto de vista tanto de la novela del personaje como de cualquier ciudadano me parece admirable y un gran horizonte ético y al final hay esto que hay si esta no lo rebeles si estuviera aquí mi editor estaría nervioso yo les tengo que decir que el Quijote al final muere entrega el alma quiero decir dice Cervantes que se murió pero eso lo sabemos todos sin embargo vamos a seguir leyendo el Quijote espero y bueno yo creo que el editor me tiene terminadamente prohibido que desvede el argumento y sobre todo me tiene prohibido aclarar el final pero bueno pero eso yo creo que los editores puedo decir algo con respecto al final es lo primero que se me ocurrió en realidad toda la novela es un prólogo a ese final si el lector no lo acepta es una cuestión de lector es como ir a una una tienda a un restaurantito y pues que le van a ofrecer le van a ofrecer pasta y lo mismo ocurre con mi libro ese final es el que yo quería y todo lo demás es un prefacio a ese final ese final está muy cincelado yo quise que fuera escueto yo no quise terminar mi novela con un abrazo con fondo de violines un final excesivamente explícito que lo cerrase todo lo contrario yo creo que es un final abierto de hecho he declarado repetidamente que yo nunca escribí Patria 2 entre otras razones porque sería una traición miserable de ese final el lector se queda a solas con ese final y lo interpretará a su manera y ha habido múltiples interpretaciones algunas mucho más perspicaces de las que yo mismo podría hacer porque no es verdad que un escritor tenga las claves de su novela no es raro que un lector me pregunte y este personaje cuando dice eso ¿qué quiere decir? es que no lo sé es que yo no he leído mi novela no es verdad yo no me he sentado como un lector a leerla desde la primera página a la última yo he tenido una relación como de madre con su bebé en el vientre o como cocinero con su paella es decir que a lo mejor he trabajado primero el capítulo 80 y después el 12 tengo una idea así de autor no de lector muy importante en ese final es la presencia de los niños aprovecho que no está mi editor para desgrinar este detalle en el sentido de que los niños representan el futuro algo algo se recompone en ese final algo una pequeña luz no es un final negativo eso lo vemos pero tampoco es el final de una comedia norteamericana en el cual todos los cabos se atan y todo queda solucionado eso no es cierto ese final ha sido aceptado en mi tierra fatal incluso por personas a las que no caigo especialmente bien otros compañeros de detrás lo han cuestionado esto ya es cuestión de cada cual tú confíasas en algún sitio cuentas en algún sitio que tú de niño tu padre te va a pescar y que una de las cosas que aprendiste que luego relacionaste con el oficio de escribir es la paciencia para pescar hay que ser paciente yo recuerdo una conversación con un poeta inglés que ya falleció Charles Torrington que me dijo que su padre también le había enseñado ahí por el norte de Inglaterra donde ellos vivían a pescar que fue muy importante para él cuando iba yo pensé que me iba a decir que por las cuestiones sentimentales no porque mi padre eso tiene que ver sobre todo con la forma en que he escrito después porque mi padre me dijo cuando estés pescando en el río trata de no proyectar tu sombra sobre el agua porque los peces se asustan pescar bien es no proyectar tu sombra sobre la corriente del agua entonces él dice eso fue lo que he tratado de hacer a la hora de escribir mis poemas escribir como si pescara cuando era niño con esa poética que me enseñó mi padre recordé eso cuando te leí de alguna entrevista de alguna cosa reciente que tú decías esto y para acabar y abrir las preguntas al público pues me gustaría que dijeras algo sobre esa dimensión de tu oficio de novelista bueno espero que eso no aúlle bueno es evidente que yo me he hecho a mí mismo gracias a la literatura con la literatura con la escritura y la lectura de hecho a mí si me quitaran estas actividades yo creo que me aniquilarían instantáneamente hay dos hechos de mi infancia que creo que son determinantes esto lo he sabido ahora uno de ellos es la pesca con corcho en el sentido de que uno se pasaba minutos pues quizá a media hora mirando un puñetero corcho con una fijeza total pero una fijeza de tigre esperando aunque se un día para tirar creo que con este ejercicio aprendí la paciencia la paciencia que en realidad es el arte de aquellos que saben gestionar el tiempo si uno consigue que el tipo sea su aliado o su amigo tiene media tarea hecha es decir claro yo escribo novena estoy años en caso de patria tres años entonces esto supone un trabajo diario continuo necesito que el tiempo esté a mi favor si no se me ocurre algo hoy se me ocurrirá mañana o si no al otro eso es importante en algún momento se unirá el corcho y me desbloquearé se me ocurrirá el final adecuado el título que necesitaba esperar que el corcho se hunda el otro hecho de la infancia que es determinante mi manera de trabajar y de concebir la literatura se lo debo a mi madre mi madre me obligaba a comerlo todo entonces tampoco me llenaba el plato de una manera autoritaria vamos a decir ella me decía cuanto quieres más y cuando yo ya decía basta basta pero después había que comerlo todo hasta la última lenteja y yo soy así cuando trabajo es decir hoy tengo un rito que consiste en que si llego a la página 50 ya no hay vuelta atrás hasta ahí puedo parar y decir no este proyecto no me convence no funciona no fluye lo dejo pero si llego a la página 51 eso hay que llevarlo hasta el final como cuando mi madre me obligaba cariñosamente y si no a comerlo todo y sigo creyendo que todos nosotros pero todos somos inevitablemente la consecuencia de lo que fuimos antes y por tanto de nuestra infancia y yo no sé ustedes pero yo siento de vez en cuando retozar al niño que fui también en ahora como si uno consistiera en las hojas de una cebolla que cubren un núcleo que es la infancia y de vez en cuando se pone pesadito y sale y se pone juguetón y divertido entonces lo dejo correr un poco decir cuatro bobadas y vuelve entonces vuelvo a ser el hombre sereno y tranquilo que a fuerza de libros y de escritura se ha acomodado a la vida y se ha resignado a ser lo que es y a seguir respirando con total tranquilidad muchas gracias Fernando terminamos el diálogo pero y lo abrimos naturalmente como en tu novela y en varias dimensiones y ahora pues abrimos a ustedes si alguien quiere hacer alguna pregunta a Fernando Aramburo pues es el momento le hablo de tú porque tengo tres años más que tú eso habría sido bueno tú porque tengo tres años más que usted hay dos preguntas que yo una es ¿cómo no caiste en la garra en la garra de ese mundo y de pura cosa que yo siempre pienso que ese mundo debe tener el proceso de Nuremberg ahora no estoy equivocado son dos preguntas la primera es fundamental en mi vida ahora mismo recuerdo en mi época del colegio y me viene al recuerdo el nombre de algún compañero de clase que efectivamente luego empuñó las armas y no entonces pero años después me he preguntado a mí mismo y yo ¿por qué no? ¿por qué es así y yo no? yo me alegro de no haberlo hecho naturalmente no sé si tengo todas las respuestas pero tengo algunas una desde luego es el hecho de que yo me crié en una ciudad eso es fundamental no es lo mismo vivir en una ciudad de 200 o 250 mil habitantes que en un pueblo de 1300 donde todo el mundo se conoce como conté antes y donde es imposible discrepar y donde los amigos saben qué piensas etc hay mucho terrorista que en realidad se dejó llevar por la cuadrilla por los amigos o no se atrevió a separarse a distanciarse cosa que en una ciudad es muy posible así que ese ya era un punto a favor para no caer en ese abismo de la violencia del ejercicio activo de la violencia otro es un fondo moral que yo llevo y que traigo de mí cristianismo de infancia yo no soy creyente pero vamos a decir que de cada etapa de la vida me quedo para conformar mis criterios morales es decir aquellos que me sirven para convivir de la mejor manera posible con los demás por lo que me parece más provechoso o más válido y de aquel cristianismo de infancia a mí me ha quedado la pena la pena que me da el sufrimiento de los demás yo soy de esos que aunque le duelen los pies en el autobús se levanta para dejar el asiento a una persona que me parece que lo necesita este este movimiento de empatía lo he tenido ya desde niño desde joven y creo que ese también me separó me alejó de la tentación de las armas la tercera respuesta de esta no tengo ninguna duda eso son los libros es el hecho de que con 15 16 años mi horizonte vital no era el pueblico donde ya había nacido sino Dickens y Dostoyevsky y Federico García Lorca y otros países y otras músicas otros idiomas a una edad temprana ya había dentro de mí un deseo de despliegue no de repliegue porque el nacionalista en realidad profesa el repliegue hacia las tradiciones hacia lo milenario lo antiguo el pueblo la banderita las danzas folclóricas todo esto a mí a los 16 años voy a decirlo solamente no me atraía no me atraía no sé el rock y el jazz y el surrealismo y todo lo que me permitía desfamiliarizar mi realidad cotidiana que me parecía aburridilla además pues terminó el franquismo y había un deseo de modernidad al que me sumé con mucho gusto quizá hay otras razones pero estas tres ya fueron suficientes para que a mí para no tragarme la rueda en el molino esta del nacionalismo en cuanto al proceso no tengo respuesta porque además no tengo la menor duda de que los cerebros que movieron todo este asunto de la violencia se han puesto a salvo se pondrá a salvo o se han puesto a salvo porque ¿a quién a quién podemos juzgar? al pobre tonto de 18 años o 19 que se dejó obnubilar al que se le conquistó el cerebro con cuatro ideas y se le puso a dar disparos ahí donde le dijeron que es muy difícil muy difícil si vemos algunos testimonios de de terroristas podemos leer cosas como que pusieron una bomba y después se enteraron quién quién había mordó